Estereo Cien presenta Proyecto Puente, el informativo de mayor impacto en Hermosillo, con el análisis, información y debate que construyen una verdadera opinión. Aquí inicia Proyecto Puente, con Luis Alberto Medina, solo por Estereo Cien. Proyecto Puente Proyecto Puente, con Luis Alberto Medina, solo por Estereo Cien. Proyecto Puente, con Luis Alberto Medina, solo por Estereo Cien. Son las seis de la mañana con un minuto, puenteros madrugadores, buenos días, los saludo con mucho gusto. Soy su servidor Luis Alberto Medina en la cuarta emisión semanal de Proyecto Puente a través de Estereo Cien. Y en unirradionoticias.com el portal informativo de Los Honorenses en Twitter. Arroba el Alberto Medina para los datos duros de la información. Que te vaya de lo mejor toda la buena vibra. Dieciocho grados sentidos, qué sabroso. Qué sabrosa mañana en verdad. Fresquecito, a mí de hecho ya me dio así como que, ay, sentí el frío ahorita que venía. Bueno, pues ya las cinco y media, las cinco y cuarenta, el mismo que no lo sienta. Es decir, ya está fresco por lo menos. Ya estamos dentro oficialmente de la transición meteorológica rumbo al invierno. No, tú puedes hacer magia. Súbele, Cecilia, por favor. No, tú puedes hacer magia. Seis de la mañana con un minuto, con dos minutos que te vayan de lo mejor puentero madrugador. Ahorita los saludamos. Tú puedes hacer magia de la musicalización informativa. Hoy en Proyecto Puente Unirradio inicia oficialmente, bueno, extraoficialmente, la carrera rumbo a renovar la dirigencia estatal del PAN. Abre fuego ayer David Figueroa contra Juan Valencia. Voy a entrevistarlo hoy porque es el principal aspirante que se ha mantenido ahí. Está también, entra la pelea Dalia Laguna por la dirigencia estatal del PAN. Gustavo Dunano, Egildardo Real, Alejandro López Caballero son los que se perfilan. Hoy iniciamos el rondín con David Figueroa, luego con Dalia Laguna. Para empezar las entrevistas a la dirigencia del PAN, un sonorense que está investigando la vacuna contra el cáncer que trabaja en el Centro de Investigación de Washington. Lo vamos a entrevistar. Hoy en Círculo Sonora también estamos promoviendo lo que viene siendo la nueva edición. Bueno, el jueves oficialmente, desde ayer se empieza a distribuir Círculo Sonora y tenemos en portada lo que ocurrió con los retenes policíacos, la nueva modalidad que propone el ayuntamiento. Y vea usted cómo los retenes sí redujeron accidentes, aunque todas las denuncias de extorsión y mordidas y la sacudida contra el ciudadano los opacaban. Pero le voy a hacer análisis cómo sí estaban funcionando en la materia de reducir los accidentes. Le voy a tener a debate el tema y mucho más, por supuesto, su participación y todo lo que hay. Las carreteras, ¿cuánto nos cuestan? Las carreteras le voy a decir cuánto usted tiene que pagar si cruza a Sonora. Esto y mucho más en Proyecto Puente a través de Estereo Siente. Recuerda que estamos en UnirradioLoticias.com, el portal informativo de los sonorenses. Continuamos. Esta es parte de la información más importante que te presentaremos esta mañana en Proyecto Puente. Se necesitan 2.500 millones de pesos aproximadamente para reparar las calles de Hermosillo, estimó Luis García Gámez, coordinador de Infraestructura, Diacer Urbano y Ecología. A casi una semana disminuyeron a 10 las escuelas que están sin clases por obras inconclusas, informó Guillermo Moreno Ríos, director de Protección Civil Municipal. El pasado viernes 2 de octubre se contabilizaban 19. Actualmente es una decena de los planteles que están sin actividades. Difieren los diputados Javier Dagnino y David Palafox sobre las atribuciones de la Comisión Anticorrupción. Mientras el panista asegura que su atribución es únicamente legislar, el periguista aseveró que también tiene la obligación de investigar. Este miércoles se instaló la Comisión de Seguridad Pública del Congreso del Estado sin abordar ningún proyecto. Se mencionó que se reunirán una vez por mes. Las candidaturas independientes en Sonora están desacreditadas y no son auténticas, declaró Alfonso Durazo Montaño, presidente del Comité Ejecutivo Estatal de Morena. Por maltrato animal, la comunidad animalera trabajando, COAT, recibe entre 17 y 20 denuncias al mes, lamentó la vocera de la agrupación Carolina de la Torre Ramos. Un total de 47 sanciones se han aplicado contra funcionarios. Por no dar respuesta a las solicitudes de transparencia, informó Arelin López Navarro, vocal del ITS. El saldo de una persona muerta y algunos oficiales heridos dejó un incidente en la carretera Caborca-Puerto Peñasco, informó el secretario de Seguridad Pública. Después de enterarse que dos menores del kinder, Alicia Canocano, tienen hepatitis, las madres de familia temen que se dé un brote y afecte a más estudiantes. Lidia Franco, una de las madres de familia, informó que ella determinó no enviar ayer a su hijo a la escuela hasta que le aseguren que no hay peligro. La autoridad educativa no ha determinado si hay riesgo o no en dicho centro educativo. Alumnos del CEBATI 132 se manifestaron ayer por la tarde y bloquearon calles aledañas al plantel ubicado en la colonia Las Quintas, esto ante la falta de docentes. El director de la preparatoria, Sergio Durón Olivares, dijo que esta misma semana se integrarán docentes, pero culpó a la reforma educativa por los trámites tardíos para que se integren los maestros a las clases. Son las seis de la mañana con siete minutos, este es Proyecto Puente a través de Estereo Siente. Recuerda que estamos en unirradionoticias.com, el portal informativo de los sonorenses. Llegan de Estados Unidos 70% las armas. Dice la nota de José Díaz Briceño, desde Washington, poco más de 31 mil no tienen registro. De más información, anuncia nueva policía procesal en Sonora. Crearán corporación para cuidar procesados víctimas y evitar venta de bienes incautados. Voy a hablar ahorita con el secretario de Seguridad. La policía federal detiene en retén a migrantes. Matan a exmilitar en Balacera, en la carretera Caborca-Puerto Peñasco, de acuerdo a la información proporcionada por el secretario de Seguridad, Adolfo García Morales. El ahora exiso disparó contra agentes federales. Gestiona gobernador apoyos damnificados. Agotados los boletos para juegos naranjeros. Molesta, hermoscienses, falta de agua en panteones. Mueren exmilitar y un federal tras agresión en Peñasco. Recuperarán sedato y estado de viviendas damnificadas. Es un milagro. Cristian Rascón Padilla ha pasado por un largo proceso de recuperación, a pesar de que los médicos no le daban muchas esperanzas. Dice la prensa local en el recorrido que le tenemos. Voy a hacer un corte con más información. Este es Proyecto Puente a través de Estereo 100. Proyecto Puente por Estereo 100. Cada tercer día el mosco transmisor del dengue y chikungunya se reproduce 350 veces. Juntos podemos derrotarlo. Limpia tu casa y patio. Voltea recipientes que puedan contener agua. El abate combate al mosco. Deja que los brigadistas lo apliquen. El carro fumigador pasará por tu calle. Abre puertas y ventanas. No es tóxico. Si presentas fiebre o dolor de cabeza y cuerpo, acude al médico. No te automediques. Sin mosquito no hay dengue ni chikungunya. Gobierno del Estado de Sonora. Unidos logramos más. Gracias por llamar a nuestra empresa. Si conoce el número de extensión, márquelo ahora. Si desea grabar unos aplausos para nuestro jefe que certificó a la empresa ante la Profepa, comience a aplaudir después del dono. Da gusto saber que cada vez hay más mexicanos que hacen algo por México. Si tú tienes una empresa y quieres hacer algo, acércate a la Profepa y certificala. Solicita de manera voluntaria a tu auditoría ambiental. Con esto, cuidas el ambiente y evitas sanciones. Hagámoslo por México. Profepa. Cerca de ti. Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales. Gobierno de la República. Ya llegó a Hermosillo el totalmente nuevo Mitsubishi L200. Rompiendo los límites más exigentes en capacidad, en durabilidad y en potencia. Mitsubishi L200, el ganador en las tierras de Sonora. Ven y conoce el mejor pica para el trabajo. L200 Mitsubishi en Navarrete y Olivares. El orgullo de ser sonorense lo llevamos en la sangre. En nuestra vida diaria trabajando. Con nuestra familia sacándola adelante. Y con los amigos. Porque una vez amigos, lo somos siempre. Compártela. Por eso, si el orgullo de ser de aquí corre por tus venas, compártela. Solicita informes al teléfono 213-2898 o acude al Hospital General del Estado. Únete a la campaña permanente de donación de sangre. Unidos logramos más. Gobierno del Estado de Sonora. Con más debate, más análisis, más información. Proyecto Puente por Serio 100. ¡Suscríbete al canal! 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 de las personas con talla baja 10.25 y tiene una foto de sus hijos ¿Quién eres gente pequeña? Espérame, para la próxima semana las vamos a mandar a hacer estimado Luis Mónica Villarreal, buenos días los petextos no queman calorías tú sí, quémala por todos Mónica Villarreal la más crossfitera de todas el crossfit, que buen ejercicio el crossfit no lo ha hecho, es el más completo lo inventaron los seals los natives de Estados Unidos para hacer una ellos que no tenían tiempo de hacer rutinas completas, en ejercicios de 20 a 40 minutos, uff, como quemas obvio no tienes que tener problemas de espalda no tienes que tener ahí, tienes que estar bien, o por lo menos saber, tener una condición ya, que tu cuerpo esté bien pero es de lo mejor que hay estuve haciendo yo como 6 meses pero ya no no pude por la falta de de tiempo en la noche y me quedaba con más energía todavía así que no y el mediodía no pero en verdad sí extraño qué bueno Mónica me da mucha envidia al igual que el Gueronieves ayer corriendo también saludos allá en Facebook Isabel Salmet de Juan Hinojosa Norma Edith Miriam Corral ánimo puenteros madrugadores esto es lo más importante a nivel nacional e internacional esto es parte de lo que trascendió ayer en México y el mundo Aurelio Nuño afirmó que antes de que concluya el sexenio del presidente Enrique Peña Nieto se consolidará la reforma educativa en Oaxaca, Guerrero y Michoacán agregó que a los profesores les irá bien con la reforma porque si participan en la evaluación van a ganar mejor con el programa de estímulos para quienes tengan un desempeño destacado a lo largo del tiempo van a poder ganar hasta 180% más de su salario y en las regiones lejanas hasta un 200% anunció que la federación aplicará 2 mil millones de pesos para rehabilitar unas 5 mil escuelas de educación básica en el estado calificó también como inédita la aplicación de los fondos que no se habían generado en décadas en la entidad misma que va a permitir que cambie el rostro de la educación a favor de los niños en Oaxaca y debe ser un diálogo y una conversación para ver cómo se debe de implementar la reforma educativa y debe ser un diálogo sobre las bases de la ley no puede ser un diálogo que pretenda eludir la reforma educativa o no puede ser un diálogo que intente no burlar la ley no cumplan con las horas de clases y con esa obligación se les descontará el suelo que no te marca la ley y vamos a caminar en eso respetando por supuesto el derecho a manifestarse pero debe de hacerse en horarios que no afecten a los niños quien no cumpla con esa obligación que es la principal el derecho que tienen los niños y las niñas a tener educación la ley nos manda a que se les tocara el de eso vamos a proceder el comité de egresados de la normal rural de ayotzinapa denunció una estrategia de desarticulación del movimiento que exige la presentación con vida de los 43 desaparecidos acudieron este miércoles a reunirse con el subsecretario de gobernación Luis Enrique Miranda para pedirle terminar con estas averiguaciones y también acceder a plazas docentes las autoridades ofrecieron revisar la próxima semana el tema de las indagatorias pendientes contra los normalistas de ayotzinapa con la presencia de funcionarios de la PGR además el presidente del comité de egresados de la normal rural Isidro Burgos dijo que no han dejado claro las autoridades educativas que no hay otro proceso más que la evaluación ya que lo único que ofrecen ellos es la oportunidad de los cursos de capacitación en ese tema de las averiguaciones previas en contra nuestro nosotros insistimos que es es injusto que a pesar de ser víctimas somos nosotros los que estamos siendo investigados y bueno como en el día de hoy no estuvieron presentes autoridades que le corresponden al tema de las averiguaciones previas se ha concretado otra reunión para el día miércoles 14 de octubre aceptaremos pues la evaluación aunque insisto que es a lo que nos están orillando pues entrar nos lo han dejado claro las autoridades educativas que no hay otro proceso más que el de la evaluación y lo único que ofrecen ellos es la oportunidad de los cursos de capacitación para nosotros y de igual manera para los compañeros que en estos momentos están cursando el cuarto grado en la escuela normal rural de Sinapa las comisiones de Hacienda y de presupuesto de la Cámara de Diputados declararon ayer formalmente instaladas y listas para dictaminar en tiempo y forma el paquete económico propuesto por el ejecutivo para el 2016 los legisladores integrantes de la Comisión de Hacienda se declararon incluso en sesión permanente para discutir la ley de ingresos y citaron también a reunión de trabajo a los subsecretarios de Hacienda Fernando Aportela y de ingresos Miguel Meshmer para iniciar de inmediato los trabajos la presidenta de la Comisión de Hacienda la panista Gina Cruz llamó a los 44 integrantes de esta instancia a cumplir y conducirse con institucionalidad responsabilidad y transparencia ante los ciudadanos por su parte el priista Baltasar Hinojosa estableció el compromiso de aprobar un gasto gubernamental racional y austero pero orientado más a las importantes causas y aspiraciones de los mexicanos en el palacio legislativo de San Lázaro siendo las 10 horas con 40 minutos del día 7 de octubre del 2015 con fundamento en lo dispuesto por los artículos 39 y 43 de la ley orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 146 numeral 1 dentro de la Cámara de Diputados así como de conformidad con el acuerdo de la Junta de Coordinación Política aprobado por el Pleno de la Cámara de Diputados el 29 de septiembre del presente año se declara formalmente instalada la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública correspondiente a la 63 legislatura del Congreso de la Unión que sea por el bien de México México está participando en el desarrollo de un mecanismo que garantice la transparencia de política cambiaria entre los países integrantes del Acuerdo de Asociación Transpacífico declaró el secretario de Hacienda Luis Videgaray durante su comparecencia ante la Cámara de Senadores El funcionario defendió los avances económicos en esta primera mitad del sexenio y aseguró que el país está creciendo en materia económica y que se están creando más empleos y también que la inflación se encuentra en niveles históricamente bajos con el TPP con el TPP fortaleceremos la integración productiva de México con sus socios comerciales y abriremos nuevas oportunidades de proveeduría y de mercado en la región hacia el Pacífico sin embargo a diferencia de los noventas cuando el gran ausente en el proceso de apertura fueron las reformas hoy sí contamos con un paquete de reformas estructurales que están transformando la economía mexicana justamente uno de los triunfos del Pacto por México impulsado por usted señor presidente fue el haber aprobado la reforma en materia de competencia económica finalmente logramos una reforma que tuviera instrumentos y capacidad de regular los mercados dotar de plena autonomía a las autoridades de competencia y armarlas con facultades suficientes para finalmente poder proteger el proceso de competencia y libre concurrencia por su parte los senadores Armando Ríos Fiter del PRD Jorge Luis Lavalle del PAN y Miguel Romo del PRI expusieron sus posturas respecto a la comparecencia del secretario de Hacienda Luis Videgaray por más que hoy aparezca en la prensa que según el Fondo Monetario Internacional y seguramente usted está contento de ello que la economía mexicana no es un foco de preocupación y que tiene buenas perspectivas la frustración respecto a la economía es una realidad si se le mira desde el bolsillo de la gente de los padres de familia de las amas de casa y de la gran mayoría de los mexicanos y las mexicanas una y otra vez observamos efectos como bajo crecimiento empleo insuficiente servicios públicos caros y malos así como desigualdad económica extrema a mitad del camino esta administración que vino a mover a México sus resultados y expectativas han dejado mucho que desear es urgente que los mexicanos vean reflejados todos los beneficios de la reforma lo cual no va a ocurrir con políticas públicas recaudatorias donde sigan cargándole la mano a los que siempre pagan y potencialmente continuar aumentando la informalidad de la economía que el gobierno federal haya realizado oportunamente las acciones necesarias para mantener una evolución estable de la deuda pública incluso ante el entorno altamente volátil como el que ha caracterizado el presente año en el grupo parlamentario que represento celebramos el compromiso que ha mostrado la actual administración al tomar acciones decididas para proteger nuestras finanzas públicas de los choques externos y esto incluye un manejo adecuado y oportuno de la deuda pública el presidente Enrique Peña Nieto aseguró que cuando se multiplica la competencia se dan factores positivos para la innovación el desarrollo y el crecimiento el mandatario dijo que su gobierno está comprometido en hacer de la competencia una política de estado para que se fomente el desarrollo y la prosperidad de la sociedad destacó que en el último año México ha avanzado cuatro lugares en el índice de competitividad global del foro económico mundial y se ha colocado como la quinta economía más abierta del G20 a dos décadas de la entrada en vigor del tratado de libre comercio en América del Norte desde el inicio de esta administración hemos fomentado la competencia en varios ámbitos de la vida nacional particularmente en nuestra economía todas las reformas estructurales que hemos promovido que han tenido el respaldo de las distintas fuerzas políticas y que hoy estamos en su proceso de instrumentación prácticamente todas promueven la competencia ese es el reto que tenemos como país adoptar una nueva y sólida cultura de la competencia y con ese propósito el gobierno de la república seguirá promoviendo la competencia como una política de estar continuamos 6 de la mañana con 23 minutos esto es proyecto puente a través de estereo 100 continuamos con más información Carlos Arias que sabrosa mañana buenos días buenos días así es agradable 18 centígrados amanecimos esta mañana ayer tuvimos 33 de máxima hoy esperamos otra vez que la capital sonorense alcance los 33 centígrados algunos cielos medio nublados dispersos no hay condiciones favorables para lluvias de hecho les adelantamos a nuestro público radioescucha que de aquí al domingo entre 33 y 35 viernes a domingo las máximas las mínimas entre los 18 y 22 centígrados por otro lado es de acuerdo con los datos que nos proporciona la comisión nacional del agua nos dicen que San Luis Río Colorado ayer 31 centígrados la máxima Sonoyca 29 Caborca 31 centígrados Nogales 23 Agua Prieta se fue a los 23 centígrados también y tenemos allá por el lado de Nacosari 25 Empalme 33 Álamos 32 y Yecora la máxima 23 centígrados es lo que registró bueno pues todavía tenemos esa baja presión de núcleo frío en estos momentos con la imagen del satélite se observa que está en la parte noroeste de Chihuahua noreste de Sonora así es que van a continuar las lluvias que se han estado registrando en los municipios del noreste del estado principalmente Agua Prieta ya por las fronteras va a ser agua avistos sobre todo en la región serrana eso es lo que tenemos mañana informaremos con más detalle hay posibilidades que una baja presión afecte el sur del estado el fin de semana con algunas lluvias dispersas pero bueno ya mañana les comentaremos para que no nos sorprendan Luis Alberto discúlpame Carlos ay discúlpame disculpame gracias te agradezco la información buen día 6 de la mañana con 25 minutos este es proyecto de puente a través de estereo 100 países pactan evitar guerra cambiaria dice el excelsior lleva al tri Moreno Valle va al cen del pan le estoy leyendo las portadas de los diarios nacionales harán atractivos recintos fiscales el financiero la jornada innegable la crisis de derechos humanos en México dice la ONU la protección de garantías es asunto prioritario de mi gobierno asegura el presidente Banco de México mexicanos un tercio de pobres extremos en América Latina Videgaray se negocia un lendaje cambiario en pacto transpacífico encuentra intolerante la ONU a gobierno enseña el cobre regidor en Coahuila pide Videgaray corregir expectativas para 2016 duplica Senado equipo de videovigilancia que preocupante esa visión internacional del país Nuño maestro que no se evalúe queda afuera dice el secretario de educación gobierno comprometido con los derechos humanos dice el universal sindicato se aferran a opacidad falta apertura ante crítica dice la ONU el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos Said Rad al-Hussein reprochó ayer la intolerancia del gobierno de Enrique Peña Nieto frente a la crítica internacional al mismo tiempo respaldó las observaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre la grave situación que se vive en el país en esta materia ha sido una sorpresa para nosotros cuando el relator especial de la ONU sobre la tortura Juan Méndez al publicar su reciente informe sobre México fue sujeto de virulentos los ataques personales por parte de algunos políticos a pesar de que la prevalencia de la tortura ha quedado bien establecida desafortunadamente esta intolerancia ante la crítica pública también se ha manifestado en reacciones a otros informes internacionales más recientes sobre México sostuvo el funcionario de origen Jordano en lugar de matar al mensajero concentrémonos en el mensaje todos estamos de su lado todos queremos ayudar a México y exactamente es lo que ha sido aquí la práctica recurrente la cultura política de los gobiernos y esto abarca a los estados también se refería a nivel nacional pero esto abarca también a los gobiernos en rueda de prensa al término de su visita oficial a territorio nacional advirtió que ignorar lo que sucede en el país no debería ser una opción para los políticos no quiero simplemente repetir las declaraciones hechas el viernes pasado por la comisión interamericana de prensa sin embargo si respaldo por completo sus hallazgos que coinciden en gran parte con las opiniones de mi oficina y dice este reporte y de varios expertos y órganos internacionales hay un amplio consenso nacional regional e internacional sobre la gravedad de la situación actual de los derechos humanos en México remarcó el alto comisionado las autoridades subrayó deben acatar las recomendaciones del grupo interdisciplinario de expertos independientes GIE en el caso de Iguala cuya indagatoria dijo descartó la versión oficial original de la PGR sobre lo ocurrido con los estudiantes de Ayotzinapa el caso igual es un microcosmos de problemas crónicos que subyace en la implacable ola de violaciones de derechos humanos que está teniendo lugar a lo largo de México dice la información internacional que exhibe la debilidad de los derechos humanos Azteca Noticias dice por acá que Ricardo Anaya pide que panistas corruptos paguen su culpa el presidente el PAN aseguró que el combate y la investigación en contra de la corrupción en el interior del partido va en serio de veras y por qué no empiezan con Sonora también se espera no ha dado ni una sola declaración al respecto de lo que ocurrió no hay una autocrítica y ya van rumbo a la dirigencia por eso nos vamos a entrevistar ya el que abre fuego el que inicia esto es David Figueroa y para balancear tendremos otra voz otra mujer que va por la dirigencia estatal Dalia Laguna que levanta la mano y dice voy también por el PAN la colega encuentran porque ella es periodista pero ya es que se metió a la política encuentran intolerante la ONU al gobierno es lo que lo comentaba Congreso de Nuevo León investigará conflicto de interés del Bronco el nombramiento de Roberto Rosildi como Secretario de Desarrollo Sustentable y Vicepresidente de una de las principales constructoras del país pone al Bronco en un posible conflicto de interés ¿por qué? porque en correo el gobernador de esa entidad dice quien es el Vicepresidente de las principales constructoras del país y lo que pudiera beneficiar a ellas voy a hacer un corte y vuelvo con más información esto es Proyecto Puente a través de Estereo Ciente recuerdo que estamos en unirradionoticias.com Contundente Impactante Controvertido Proyecto Puente Posterio Cien Seat Hermosillo te invita al Juventus Drive aprovecha los mejores precios del año y prueba un Seat con pilotos profesionales de carreras ven este 17 y 18 de octubre a partir de las 11 de la mañana al estacionamiento de Galerías Mall Sonora y estrena el Seat Divisa que siempre has querido desde 177 mil 900 pesos vive la experiencia Seat precio valido el 17 y 18 de octubre durante el evento Seat tecnología para disfrutar hay veces en las que necesitas que te cambien los billetes por monedas o las monedas por billetes solo acude a una de las casi 8 mil sucursales bancarias del país donde de forma gratuita y sin tener que ser cuentaviente te los cambiará ahí mismo también podrás canjear tus billetes rotos manchados rayados o desmonetizados esto es por un monto máximo de 3 mil pesos o hasta 500 piezas para más información llama o entra a nuestra página fíjate bien es tu dinero Banco de México en Hospital Sima Hermosillo en salud adelantarse al futuro es posible ahora con sus nuevos quirófanos iSuite el equipo más vanguardista y avanzado en quirófanos únicos en el noroeste de México mismos que hacen más preciso y eficiente el desempeño médico en cada operación menos riesgo mayor seguridad Hospital Sima Hermosillo el corazón médico de Sonora rompe con la inmovilidad rompe con la desinformación rompe con el cambio climático realizas acciones para enfrentar el cambio climático participa concurso nacional rompe con el cambio climático tú generas el cambio consulta las bases en www.rompeconelcambioclimatico.gov.mx en la Semarnat impulsamos un medio ambiente mejor Semarnat gobierno de la república lo que otros callan o no se atreven a decir proyecto puente con Luis Alberto Medina por Estéreo Cien en la Semarnat ¡Gracias! 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 A toda la gente aguerrida de las redes sociales, puenteros madrugadores de lo mejor, toda pero toda la buena vibra en este gran jueves. Eusebio Granillo, Ana Romero, Marta Olivia, Salido, Char Ortega, Alberto Gálvez, Miriam Corral, Dormedín Jiménez, bueno ya nos había algunos saludado, puro puentero madrugador. Vámonos, continuamos con la información, a ver. Proyecto Puente, periodismo diferente, por Estéreo 100. Son las 6 de la mañana con 37 minutos, ahorita le voy a presentar más información del recuerdo, a las 8 voy a tenerle a los, pues a David Figueroa, como es uno de los principales, bueno, el que se ha posicionado más como dirigente nacional, bueno, como aspirante a dirigir el PAM después de Alia Laguna, porque ese partido, ¿qué tipo de futuro tiene? El sonorense, un sonorense que está detrás de la vacuna contra el cáncer que están proponiendo investigador de la Universidad de Washington, le voy a decir, antes se evacuaron a 30 personas del departamento en, de departamentos en la colonia Centenario a causa de un incendio. Se evacuaron a 30 personas del departamento en la colonia Centenario a causa de un incendio, confirmó Guillermo Moreno Ríos, director de Protección Civil Municipal, afortunadamente no hubo víctimas. De manera preliminar, y al parecer el incendio inició en el área del motor del vehículo Pick-Up Ford, modelo 2002, que se encontraba dentro de la cochera, resultando afectados por propagación dos vehículos más y el esglante térmico del techo. Actualmente ya se hizo la revisión del foro de inspectores, ya se checa lo que es la estructura, donde no presenta ningún riesgo la estructura de lo que es el edificio, sin embargo, sí presentó lo que fue el casetón, que está hecho de material ininflamable, pues ese sí hay que, ese sí quedó totalmente derretido. Explicó que se quemaron tres automóviles estacionados en la cochera del lugar, al parecer el fuego fue provocado por el motor de uno de los carros y propagarse a los otros dos. Para Unirradio, noticias.com, Alan Rubio. Habrá una Dirección General de Medidas Cautelares y la Policía Estatal Procesal, instancias que va a crear la Secretaría de Seguridad Pública, ¿de qué se tratan? Una Dirección General de Medidas Cautelares y la Policía Estatal Procesal son dos instancias que se crearán en la Secretaría de Seguridad Pública para la implementación del nuevo sistema de justicia penal. Adolfo García Morales explicó que la primera otorgará las medidas cautelares en cada proceso legal y juicio, y la Policía Estatal Procesal velará por la seguridad en todos los juicios, tanto de las víctimas como de los procesados. La Dirección General de Medidas Cautelares, que es una dirección muy importante en el nuevo sistema de justicia penal y lo que es la Policía Estatal Procesal, que forma parte del proceso legal. Para Unirradionoticias.com, Marlene Valero. ¿Piden a la gobernadora revocar concesiones a transportistas que no hacen válido el pasaje gratuito? ¿Debe la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano revocar las concesiones a transportistas que no hacen válido el pasaje gratuito a estudiantes? Pidió Inácio Penando Luna, líder de la Unión de Usuarios. No hay corrección a los mismos y siguen los mismos problemas, pues la ley establece de forma muy clara que la revocación de las concesiones, entonces para quien luche y esté a favor de un Estado de Derecho, pues desde luego que aplicaría esta ley. Aparte de la revocación de la concesión, comentó que las autoridades también deben aplicar multas a los transportistas. Para Unirradionoticias.com, Alan Rubio. Un riesgo para los alumnos de la secundaria técnica número 12, Juan Ceballos Ayala, representan las obras de recarpeteo que está haciendo el Ayuntamiento de Hermosillo en la calle ubicada en frente del plantel. Rosa Amelia Áviles Muñoz, presidenta de la Sociedad de Padres de Familia, informó que las varillas expuestas, zanjas, polvo, la falta de alumbrado público y seguridad en la calle Villahermosa, entre Real del Arco y Boulevard Las Quintas, son las problemáticas que tienen. Son 1.072 alumnos de la secundaria ubicada en la colonia Las Quintas los que se ven perjudicados con esta situación, pero sobre todo los del turno vespertino, que ya han caído en las zanjas por falta de alumbrado en la noche. Está completamente oscura la calle, nos quitaron el alumbrado público, siendo que todavía ni siquiera están pavimentando. Se les solicitó, ya van cuatro escritos al Ayuntamiento, que se nos ha dicho, vinieron los ingenieros a hablar con el director y con la Sociedad de Padres, y se nos dijo que iban a agilizar todo. No es así, no hay acceso para que caminen los alumnos, salen todos en la noche sin luz, ya cayeron varios alumnos a la zanja que tú puedes ver aquí. Y pues el polvo, aparte las alergias, niños, jóvenes afectados, que tú puedes ver, están faltando por lo mismo las alergias, el polvo. Son dos meses ya con las obras inconclusas y el ingeniero que está a cargo les informó a los padres de familia que culminarán hasta mediados de diciembre. Ramiro García Quintanar, director del plantel, comunicó que ya son cuatro oficios los que se han enviado al Ayuntamiento de Hermosillo y no han obtenido respuesta. Los padres de familia amenazan con bloquear las calles el próximo viernes de no obtener una respuesta. Informó para Unirradionoticias.com, Saria Mendoza. Se dice la mañana con 42 minutos, Alan. Pues Alberto, buenos días, y también para el auditorio de Proyecto Puente, de 19 escuelas que estaban cerradas por obras inconclusas la semana pasada, pues esta semana bajó a 10. Esto lo informó Guillermo Moreno Ríos, director de Protección Civil Municipal. Las nueve escuelas que se abrieron a sus labores ya esta semana, pues fueron porque terminaron las obras como zancas abiertas, varillas y cables eléctricos expuestos. Los trabajos los realizó personal de la Secretaría de Educación y Cultura. Esto fue lo que informó. Actualmente tenemos ya nueve planteles que fueron abiertos, quedan todavía 10 de los que tenemos clausurados. Se siguen haciendo las revisiones por parte de nosotros, donde nos están llamando para que ya vayamos a verificar, por parte de la Secretaría de Educación y Cultura, pues para que verifiquemos. No quedan todavía 10 unidades que todavía están cerradas. Las 10 escuelas que están todavía cerradas son la Luis López Álvarez, Silvia Gámez León, en la Colonia Insurgentes, 22 de septiembre, en el Pueblado Miguel Alemán. También la primaria Gabriela Mistral, en la Colonia Lomas de Madrid, Alberto Gutiérrez, nueva creación en la Colonia Pedrabola y Francisco Navarro Estrada, en la Nacauctemo. También están las secundarias, hasta el 24 y el preescolar Luis Garrido, que se ubica en el ejido Carrillo Marcor, Luis Alberto. ¿Cuántos alumnos sin clases? Fíjate que no propongo la cifra de cuántos alumnos están sin clases en esas 10 escuelas, que son primarias, secundarias y preescolares. Terrible, terrible. Y no han querido dar una entrevista, el director de Protección Civil no me ha dado una entrevista para que nos explique a qué grado se llegó de que tienen que cerrar esas primarias y dejar sin clases a los alumnos. Por las condiciones precarias, obvio, del abandono en que estaban, pero se perjudica la educación. Terrible, en verdad. Y eso pasó, no estamos hablando de Oaxaca ni un estado africano, en el ramosillo. Voy con más. María Montijo. Luis Alberto, buenos días a ti y al auditorio. La doctora se comentó que por maltrato animal, la comunidad animalera Trabajando Coat recibe entre 17 y 20 denuncias al mes, lamentó Carolina de la Torre Ramos. La vocera de la Agrupación Protectora de Animales dijo que estos reportes van desde abandono hasta maltrato en general hacia perros y gatos. La activista recomendó, en lugar de buscar medidas severas para castigar a quienes maltraten a los animales, enfocarse en una cultura que promueva el respeto por los mismos. Escuchemos a Carolina de la Torre Ramos. En cuanto a las denuncias, te digo, pues recibimos un promedio de entre 17 y 20 denuncias al mes, que van desde, como te digo, abandono, maltrato de todo tipo, desde dejar animales en los techos hasta maltrato físico directamente al animal. Además, señaló que mientras la sociedad sonorense exija a las autoridades competentes la aplicación de la Ley de Protección a los Animales, también debe trabajarse en conjunto para desarrollar programas de concientización de los derechos de los animales. También te comento que sancionar a quienes dañen a los animales y generar campañas ciudadanas de concientización sobre el maltrato hacia las mascotas son acciones que deben realizarse para proteger a perros y gatos, coincidieron hermosillenses. Unidad de noticias realizó un sondeo con algunos ciudadanos para conocer su opinión sobre la manera de eliminar el maltrato animal en Hermosillo. La estudiante de la Universidad de Sonora de 24 años, Reina Armenta, dijo que a quienes dañen la integridad de los animales deben multarlos con dinero. Escuchemos a Reina Armenta. Sabía nomás que hubiera una ley que no pudiera prohibir ese tipo de cosas, que se sancionara con dinero, no sé, para que se beneficiaran los perros, porque hay mucho maltrato. El ingeniero en sistemas, Miguel Ibarra, consideró que se tiene que concientizar a la sociedad sobre el trato igualitario que deben tener tanto las personas como los animales. Escuchemos a Miguel Ibarra. Se podrían hacer campañas para poder incentivar a las personas por medio de redes sociales, ya que ahorita se están utilizando mucho. Simplemente eso, promocionar, pues que la ciudadanía esté un poco más consciente de eso, que los animales también se deben de tratar de forma, pues como las personas. La psicóloga de 26 años, Laura Ávila, comentó que la sociedad necesita conocer la manera de educar correctamente a las mascotas, pues el golpearlos no soluciona nada. Escuchemos a Laura Ávila. Una abogada, quien prefirió el anonimato, opinó que los dueños de perros y gatos deben ser responsables de sus mascotas para que no sufran algún tipo de maltrato. Escuchemos. ¿Qué tienen que concientizar a los dueños de los perros? Como ya salió una ley ahí que van a multarlos, dicen que los van a multar. ¿Por qué? ¿A los dueños de los mascotas para qué? Los van a multar, sí, tienen que sacarlos con una correa, si obran, pues tienen que, si hacen un copo, pues tienen que limpiar y todas esas cosas, ¿no? Ese es mi reporte. Gracias. Que bien se escuchan a los dos de los ciudadanos en la información. Siempre nos apoyamos en la información que tenemos y le estamos pidiendo opinión a ciudadanos también para que nos refuercen. 17 anuncias se me hacen pocas, ¿eh? Para la población animal que hay alrededor de 140 mil mascotas en aproximadamente, no, como 200 mil más o menos. Son datos duros aproximados de COAT. Corto y vuelvo con más información. Te pones al 100 con el estilo sin censura de Proyecto Puente con Luis Alberto Medina por Estereo 100. Papá, ¿hiciste tu servicio militar nacional? Claro que sí, y ya es tiempo de que tú hagas lo mismo. ¿Tú sabes qué debo hacer? Vamos a la junta de reclutamiento que está en el municipio. ¿Y por qué no lo checan en la página de Serena? www.serena.gov.mx. Es más fácil y sencillo. Mira, aquí dice que también tú puedes asistir como voluntaria. Papá, ¿qué dices? No, hay que perder más tiempo. Vamos ahora mismo. Tramita, entrega y libera tu cartilla de identidad del Servicio Militar Nacional. Secretaría de la Defensa Nacional. Gobierno de la República. Hay momentos en la vida que requieren paz y verdadera tranquilidad. En Parque Funeral San Martín sabemos hacerlo sentir que todo va a estar bien. Arte, naturaleza y orden se conjugan para brindarle un servicio exclusivo. Parque Funeral San Martín. Panteón ubicado en el kilómetro 13, carretera Aquino. El orgullo de ser sonorense lo llevamos en la sangre, en nuestra vida diaria trabajando, con nuestra familia sacándola adelante y con los amigos, porque una vez amigos, lo somos siempre. Compártela. Por eso, si el orgullo de ser de aquí corre por tus venas, compártela. Solicita informes al teléfono 213-2898 o acude al Hospital General del Estado. Únete a la campaña permanente de donación de sangre. Unidos logramos más. Gobierno del Estado de Sonora. ¿Gorra? Lista. ¿Matraca? Lista. ¿Y la jersey? Bien puesta. Ya estamos listos para recibir al Rey de los Deportes y a nuestros Naranjeros de Hermosillo. Celebra la gran inauguración este domingo 11 de octubre en el Estadio Sonora en punto de las 6 de la tarde. Ven con toda la familia. Esta temporada, todos somos Naranjeros Unidos. Halloween, Halloween, Halloyeta. Porque Halloween tiene que ser divertido. Llévate tu Jetta 2.0 estándar 2016 con un precio de 214,900 con mensualidades de 3,979 pesos. Volkswagen Agrícola, Boulevard Rodríguez y Gastón Madrid. Teléfono 259-8900. Quiero uno. Escuchas Proyecto Puente y a las 9 de la mañana, Laura Trujillo por Estéreo 100. ¡Suscríbete al canal! Pero ahora con 51 minutos este es Proyecto Puente a través de Estéreo 100. Que también va a lo mejor rica mañana a 18 grados. Sentida, nos disfruta la Ellie Golding de la musicalización informativa. All My Mind de la musicalización. aquí en Proyecto Puente Unirradio. ¿Quién para dirigir el PAN estatal de Abrio Fuego? David Figueroa estará aquí y después darle a Laguna, los dos primeros que han levantado la mano. Voy con más información. Alan. Luis Alberto, dígate que se necesitan dos mil quinientos millones de pesos para reparar las calles de Hermosillo. Esto lo estimó Luis García Gámez, coordinador de infraestructura de Cerro Urbano y Ecología. Comentó que faltan aproximadamente mil metros cúbicos de baches por tapar en lo que resta del año, pero desconoció la cantidad de baches que faltan por reparar y que quedarán como pendientes para el dos mil dieciséis, pero pues que es difícil cuantificar esas medidas o esas cifras ya que con las lluvias vuelven a surgir lo que son esos orificios en la cinta asfáltica. Escuchemos la explicación del funcionario municipal. Bacheo y reconstrucción, reconstrucción de cruceros, lo que requiera, yo calculo que unos tres mil millones de pesos, dos mil millones de pesos, tres mil quinientos más o menos, es lo que más o menos traemos, hay un dato, no se lo doy afinado porque es lo que estamos ahorita en análisis todavía. Indicó que hasta el momento se han tapado trescientos cuarenta metros cúbicos de baches, esto ha adquirido una inversión de dos millones de pesos por esa cantidad de bacheo, Gracias, le hemos dado un punto de seguimiento con ciudadanos, con expertos, con autoridades sobre la crisis de los baches que han causado un problema de salud pública, una cobertura amplia para que usted tenga otros datos para valorar a qué grado llegamos. Marlene, adelante. Buenos días Luis Alberto, buenos días también para el auditorio, les informo que un total de cuarenta y siete sanciones se han aplicado contra funcionarios por no dar respuesta a las solicitudes de transparencia informó Arely López Navarro, la vocal titular del Instituto de Transparencia Informativa del Estado de Sonora explicó que las principales dependencias donde se ha multado son la Secretaría de Hacienda, el Fondo de Operación de Obras, el FOSI y el Instituto Estatal Electoral, entre otros. Escuchemos lo que dijo. Desgraciadamente, así tiene que ser, no nos gusta, el primer interés del Instituto no es multar, el primer interés es que la información llegue al ciudadano, pero definitivamente tenemos los medios para hacerlo y si se han multado Hacienda, casi los mismos que mencioné, el Fondo, el Instituto Estatal Electoral, si ha habido, pues ahorita hasta ahorita ya hemos cuarenta y siete multas y el mismo número de apercibimiento. Además, López Navarro mencionó que durante este dos mil quince se han recibido tres mil ochocientos solicitudes de información referentes a temas de nómina, contratos y licitaciones, así como estadísticas generales. Hasta aquí mi reporte. Gracias, Elvidia Ayala. Excelente, mañana, Luis Alberto, también al auditorio, te comento que las atribuciones de la Comisión Anticorrupción generaron el día de ayer un diferendo entre diputados locales por la posibilidad de investigar irregularidades en el desempeño de los funcionarios públicos. Mientras Javier Danino, pues asegura que su atribución es únicamente legislar, el presidente de esta comisión, David Palafox, aceleró que tienen también la obligación de investigar esto a través del Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización, el ISAP. Luego de cuestionarlo sobre su trabajo dentro de esta comisión, pues Danino aseguró que su labor será recibir proyectos, analizar y después dictaminar. Sin embargo, pues después de comentarles que Palafox ha aclarado en diferentes ocasiones que también tienen la posibilidad de investigar, pues el diputado panista dijo que el priista está fuera de contexto. Escuchamos, si te parece, el audio de esa verdad, Mín. Lo único que vamos a hacer a través de esa comisión es recibir, analizar, dictaminar todo lo que venga a establecer una mejoría para que no se siga dando la corrupción. ¿Podría Javier Danino proteger al gobernador del Estado de llegar a un caso? Bajo ninguna circunstancia que yo esté en una comisión anticorrupción de esta naturaleza, se puede presentar un conflicto de intereses. No, pues yo creo que anda totalmente fuera de contexto. Él no tiene ninguna facultad de investigadora. Ninguna. Entonces el trabajo va a ser solamente hacer leyes. Por supuesto. ¿A pesar? ¿A pesar qué? ¿De que el presidente diga lo contrario? Pues yo no lo he escuchado, no he leído sus declaraciones, pero pues pregúntele a él. Él no tiene ninguna, ninguna facultad de fiscalizar en cuanto a delitos. Bien, mientras que David Palacos indicó que el Congreso del Estado tiene entre sus atribuciones la investigación, dijo que cualquier diputado puede solicitar al ISAP que se realice una auditoría de alguna dependencia o municipio en específico y el diputado también señaló que ese tipo de investigación sirve para presentar las denuncias formales y que se inicie un proceso penal. Escuchamos lo que menciona David Palacos que lo haya. Sí tenemos, sí tenemos facultad investigadora, es el ISAF, el ISAF depende de nosotros. Claro que sí tenemos una facultad investigadora de fiscalización. Ahí está, está claramente en la ley orgánica totalmente. O sea, sí tenemos facultades de fiscalización. Nosotros tenemos la oportunidad de decirle al ISAF, ISAF, por favor, hazme una auditoría especializada en tal unidad administrativa en tal dependencia y esperamos los resultados a la brevedad. Es una facultad que no se le niega a ningún diputado, al contrario, estamos actuando como representantes ciudadanos. Bienestar, pues es una diferencia más, Luis Alberto, de lo que sucede básicamente en el Congreso del Estado. Gracias, bueno, es parte del debate parlamentario también que se da, pero los voy a invitar a los dos aquí, mañana deshago aquí una convocatoria de David Palafox y Javier Dagnino en una área, obvio, en un round table, en un al tú por tú, porque hay dos criterios ahí de interesantes, si se puede investigar o no la corrupción desde la Comisión de Corrupción, a nivel nacional se hace, las comisiones investigan, legislar es investigar también, es decir, digo, yo no sé dónde está el problema, pero me gustaría a mí escucharlos y que usted juzgue y valore que vengan aquí. Aquí hay un debate, Javier Dagnino contra David Palafox, ponemos los micrófonos para que el auditorio juzgue cuáles son los alcances, si no se castiga la corrupción, si no se castiga lo que se hizo, no podemos avanzar como sociedad, primero castigo a lo que ocurrió para que no vuelva a ocurrir, quien la haya apagado, corto y vuelvo con más información, ahorita a las 7.20, Juan Pablo Márquez Cajemense Sonorense desde Washington, investiga una vacuna contra el cáncer, verá usted qué interesante está esta situación, las muertes que ocurrieron ayer en Puerto Pezñasco, a las 8, voy a entrevistar a los primeros aspirantes a dirigir el PAN, David Figueroa Ortega y Dalia Laguna, ¿qué PAN quieren? ¿qué partido van o primero, ¿qué partido reciben y qué partido van a hacer a futuro? Volvemos, escuchas Proyecto Puente por Estéreo 100, escuchas XHSD 100.3 FM Estéreo 100, tu música, tus clásicos, transmitiendo desde Boulevard Navarrete 38, local 2, Colonia Vallehermoso, Estéreo 100, una estación de Unirradio. Sea de Hermosillo te invita al Juventus Drive, aprovecha los mejores precios del año y prueba un sea con pilotos profesionales de carreras, ven este 17 y 18 de octubre a partir de las 11 de la mañana al estacionamiento de Galerías Mall Sonora y estrena el SEAT Divisa que siempre has querido desde 177,900 pesos. Vive la experiencia SEAT. Precio valido el 17 y 18 de octubre durante el evento. SEAT, tecnología para disfrutar. El Senado de la República es la casa de los mexicanos, donde todos tenemos voz, donde todos contamos, donde 128 senadores trabajan para aprobar las leyes que ayudan a construir la democracia, que hacen de México un mejor país. En la Casa de los Mexicanos, la democracia se construye con eficiencia, austeridad y transparencia. 63ª Legislatura, Senado de la República.